Eh, los druidas, espíritus, kindred, sería algo así como amables o algo así, espíritus amables o espíritus, espíritus, espíritus buenos, vale, restauración, eh, focus amable, vale, eh, te focuseas en tu, bueno, te ligas a un compañero, o sea, es como, no sé, te vinculas a un compañero, eh, replicando 50% de todo el healing que hace, que hacen ellos, esto es una especie de beacon de pala, esto es un beacon, ¿no? ¿No? Replica 50% de todo el healing que haces en ellos, sí, es un beacon, es un beacon, sí, o sea, que, eh, de hecho el beacon es un 40%, ¿no? O sea, es un, es un beacon, es un mejor beacon, jejeje, es un beacon mejorado, el 50% del healing que hagas, eh, cura a tu, o sea, al tanque, se lo vas a poner al tanque. Vale, 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 eh, ventir, los vampiros, vale, esta, esta habilidad es la que hablamos antes del feedback del monje, de la chi wave, vale, eh, durante 20 segundos tus hechizos aumentan tu daño, ah, no, 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 perdón, es la de los necrolords, vale, esta es la otra. Vale, ventir, los vampiros, esto es un poco, esto es una habilidad muy troll, las habilidades, tus habilidades, eh, aumentan tu daño, tu healing y tu haste un 2%, stackeándose, ¿vale? Entonces, eh, cada vez que castes vas a aumentar tu healing 2%, 2%, 2%, 2%, 2%, 2%, durante 20 segundos. Entonces, al final de ese hechizo vas a tener una burrada de healing aumentado, de daño aumentado y haste aumentado. Bien, luego, si permaneces 1,5 segundos quieto, o sea, tú estás ahí curando, 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 y te pasas 1,5 segundos quieto, eh, el frenzy, el, la ira, te, 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 te overcomes, ¿cómo, cómo se, cómo traduzco yo esto? Te sobrepasa y te stunea durante un segundo y te quita un 3% de tu vida por cada stac que hayas conseguido. Tienes que estar curando moviéndote. Frenzy, eh, no, idl, 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 no sé cómo se dice, idl, 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 inactivo. Idol. 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 Idol, en inglés, vale, idol. Aprendamos inglés conmigo. Entonces, si durante 1,5 segundos no casteas nada, entiendo, eh, eh, te stuneas. Eso es el stack. Entonces, si durante 1,5 segundos no casteas algo, te stuneas y te haces daño por cada stac que hayas conseguido. Tiene 3 minutos de cooldown. Entonces, eh, esta habilidad, eh, la podríamos comparar con la esencia mayor de la marea creciente. Recordar que la marea creciente vas ganando stacks por cada hechizo que haces y luego tienes el healing aumentado y ahí es donde haces el boost. Pues esto sería algo parecido. Tiene 3 minutos de cooldown. Hombre, la idea es que durante esta frenzy no pares quieto. No pares quieto. No solo por aprovechar el CD, sino porque te vas a stunear y te vas a hacer daño encima. Y cuando tengas muchos stacks, cuidado, eh. La hostia puede ser guapa. ¿Sabes? Pero bueno. Bueno. Vale. Una marea creciente que puedes aprovechar en un boost de healing o un boost de daño si preparas bien los stacks antes. En caso del druida, eh, si te meten un feo o un stun, pues te stuneas a ti mismo y te mueres. No te digo, esta habilidad es super troll, tío. Es super troll. Pero bueno. Pues bueno. Esta habilidad puede tener cierto nicho. Porque el druida para curar una raid tiene que, eh, poner sus rejus antes del daño. ¿Vale? Entonces vas poniendo 20 rejus. Rejus, 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 rejus. Y cuando entra el daño metes el fluris. ¿Vale? Para boostear esos rejus y curar el daño. Entonces, como ya Previamente al daño tienes que preparar la raid Si tiras el Frenzy Te puedes beneficiar muy bien De esos stacks, para cuando entre el daño Tú vas a tener una burrada De healing aumentado y una burrada de Haste aumentado, mientras metes el boost Entonces No me disgusta No me disgusta esta habilidad, ¿vale? Puede estar bien, pero ten cuidado Con el stun, ten cuidado Puede estar bueno Vale Necrolords Vale, Necrolords Esta es la habilidad que hablamos antes En el feedback del monje De El El H-Wave Vale, entonces ya os digo que es una Es una mierda, no me gusta, pero bueno, vamos a verla Tira un enjambre A un Tira un enjambre Que lo puedes tirar a un aliado O a un enemigo, ¿vale? Igual que la H-Wave La H-Wave Puedes tirarla a un aliado O a un enemigo Entonces, si es un enemigo Va a pegar Y si es un aliado Le va a curar Bien, una vez Está el enjambre en un enjambre en un enemigo Le va a hacer daño durante 12 segundos Y si está en un aliado Le va a curar Le va a curar Y aparte va a aumentar Todos tus Hots Un 20% ¿Vale? Bien, al acabar Si está pegando Pasará Saltará a un aliado a curarle Y cuando termine de curarle Saltará a un enemigo Y le hará daño Y cuando acabe Saltará a un aliado Cuando acabe saltará a un enemigo Cuando acabe Así, todo el rato Enemigo, aliado Enemigo, aliado Enemigo, aliado ¿Vale? Igual que la H-Wave del Monk Salta Cura, pega Cura, pega Cura, pega ¿Vale? Entonces Es una habilidad Que no me gusta Porque Pega cuando le da la gana Cura cuando le da la gana No puedes controlarla Es totalmente aleatorio Entonces tú igual necesitas curar al tanque Y vale El primero puede que se lo tires al tanque Pero cuando se vaya de él Igual no le vuelve Y le salta A alguien que esté topeado de vida Entonces ¿De qué te sirve? No me gusta Sí, pero Es 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 súper situacional Tiene 25 segundos de cooldown Y Alterna Alterna entre Enemigo Y Y Aliado Tres veces Es decir Cura Pega Cura Cura Pega Cura Pega Y se acabó Tres veces Tres enemigos Tres aliados Tiene un cooldown corto ¿Vale? Y Mira Y además no tiene el problema que tiene el Cheek Wave Porque esto tiene 40 metros de rango Entonces Tú puedes estar a máximo rango Y siempre va a encontrar a alguien a quien saltar El Cheek Wave tiene 25 metros Por lo tanto Por lo tanto Como si le lances el Cheek Wave a alguien que esté a 40 metros del boss Cuando el Cheek Wave quiera saltar a un enemigo No va a encontrar a nadie a rango Y dejar de saltar Por lo menos estos son 40 metros Pero Lo que acabo de decir Tiene el mismo problema Si tú le lanzas esta habilidad A un aliado Y luego tiene que saltar a un enemigo Y no encuentra enemigos Has perdido la habilidad Ya no puede saltar Se acabó Entonces En cuanto a esta habilidad Le falte un salto La pierdes Porque tiene más música Así que Tiene muchos problemas Es muy aleatoria No puedes controlarla Así que Descartada No me gusta Bien Y la habilidad De Las haditas del bosque ¿Vale? Hostia No había la habilidad del Ah no Vale Eso era un talento Me confundí yo Vale Había un talento Que era corazón de lo salvaje Que me parecía que estaba OP Vale Eso seguramente Este en el feedback De los druidas Que por cierto Si hay algún druida Os recomiendo mucho leer El feedback Que os va a dar Sobre el talento De corazón de lo salvaje Que es un talento Que está muy fuerte Pero que tiene muchos problemas Con las formas y tal Y os puede Y así podréis entender Un poco de que picogea Ese talento Pero me parece Que está muy fuerte Vale Las haditas del bosque Para todas Quieto No, no castes Castes No cargues la página No castes Para, para Para Vale Aditas del bosque Para todas Para todas las specs Es la misma Entonces Llamas a una Adita Que tiene una erupción De energía Y canaliza Una Un rápido Algo de Flurry Flurry Oleada Oleada Vaya Vaya voz de mierda Oleada 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 Por favor Vale Pues eso Una oleada De 16 habilidades Deturida Durante 4 segundos O sea que en 4 segundos Vas a lanzar 16 habilidades Vale Castearás Moonfire Bueno El 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 otro El 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 En Objetivos Apropiados Cercanos Favoreciendo Su Especialización Esto es un poco raro de entender Es decir Vas a invocar Favoreciendo tu especialización Actual Vale 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 Entonces Entiendo Que si eres Resto Eh Invocarás Un Un nada Que ese hada Va a castear En 4 segundos 16 Rejus Y 16 Regrows Y si eres Pollo 16 Moonfires Y 16 Wrath Y si eres Feral 16 Arañazos Y 16 Destripares Entiendo Vale Este hechizo Tiene 2 minutos De cooldown Y 4 segundos De casteo Vale Entonces Cada 2 minutos De cooldown Bueno Es un cooldown Extra Que te sirve Para preparar La raid Para Mythic Plus Yo creo que Está muy fuerte Hostia Imagínate Hacer 16 Moonfires Bueno 16 Wrath O 16 Destripares Bueno No es el Destripar Es el O sea No es el Dot Es el Mordisco De healer Claro De healer Tienes el problema De que Solo sois 5 Entonces 16 Rejus Vas a perder Más de la mitad Y 16 Rejus 16 Rebrows Vas a perder Más de la mitad Entonces Y aparte No pega Porque Si prioriza Tu spec Entonces No vas a hacer Arañazos Si hiciera Arañazos Y Rebrows A la vez En Mythicast Podría estar Muy guapo Pero en Mythicast Es que no le veo No le veo A ver A no ser Porque aquí pone Favorece Tu spec Actual La favorece Supongo Que igual Si ya ha llenado Los 5 Rebrows Y los 5 Rejus Se pondrá a hacer Moonfire Eso podría salvarlo Un poco Pero Pero bueno Y en Raid En Raid Creo que no Es bueno Porque Que te lance 16 Rejus Es bueno Pero Los 16 Rejus Cada 2 minutos Eso es parte De la preparación De Raid Antes de meter El Burst ¿Vale? Entonces Va a venir El Burst Pues en vez de Tener que dedicarte A poner Los 20 Rejus Tu lanzas este hechizo Y ya te pone 16 automáticamente Cosa que no es mala Pero No te está dando Ningún beneficio A más Vas a curar más Vas a curar menos Lo que te está dando Es ahorro de maná Porque en vez de gastar El maná En 16 Rejus Con solo este hechizo Ya te lo pone solo Entonces Ahorras maná Pero no te da más healing Porque el trabajo De preparar la Raid Ya lo tienes que hacer Igualmente Entonces No te mejora Ni el Flurish Ni el Árbol Ni el Tranquility Los Rejus Los vas a tener que poner igual ¿De qué te sirve? Pues Si te has colado No has preparado la Raid Y tienes que prepararla Cagando hostias Y bueno Tiro este hechizo Y la pongo ya Entonces Si haces eso Estás curando mal Porque Lo que acabo de decir Te has olvidado De preparar la Raid Te has olvidado Entonces lo has hecho mal Entonces No mejora tu healing Por otro lado Tienes esta Que si mejora tu healing Haciendo lo mismo Preparas la Raid Y mejoras tu healing Esta te prepara la Raid Y ya No haces más Entonces Lo único bueno Que en Míticas Plus Si se puede hacer Arañazos Mordiscos Moonfires Y tal Puede que esté guay Y aún así Tampoco me gusta Porque En Míticas Plus Lo que debes de hacer Es el El Moonfire No El El fuego solar El Si el fuego solar No el fuego lunar Que el fuego solar Es el que pega en área Bueno no Si te pones los Moonfires Te deja el Dot Single Target Y luego tu metes Un Sunfire Y ya está Entonces ya pones los dos Dos Automáticamente Pero claro Son cuatro segundazos De canalizado Entonces Si Ya te digo Si esta habilidad Pega Cuando ya ha puesto Todos los Regrowth O todos los Rehus Puede que tenga Algo interesante Porque Puede pegar después Si no Nada Y lo dicho Para Raid No me parece interesante Porque no mejora tu healing En ningún aspecto Te prepara la Raid Nada más Y para eso Mejor ser Ventir Que te va a aumentar Todo tu healing Es como la marea creciente Entonces Es lo mismo Pero esta Esta es mejor Los Ventir es mejor Que si mejora tu healing Y esta no Y aparte Los Ventir Hace que todo tu healing Tu haste Y tu daño Aumente Por lo tanto No solo vas a curar Sino que además Vas a pegar más Cosa que esta No lo hace Así que Tienes que elegir Entre un Beacon Una cosa que mejora Tu daño Y tu healing Una barbaridad Entre Una habilidad Que salta Y no tienes control Ninguno Otra habilidad Que Es bastante floja Así que Sin duda Los Druidas Creo que van a ser Ventir De los Vampiros Y aparte Aún encima Los Druidas Ganan la habilidad De los Del saltito Del teleport De 35 metros De los